¡Fuera del trabajo! ¡Escuchadme! Acaba de tocar el martillo el pregonero de las fiestas carmenitadas del 2023. Nuestro hermano don Luis Martín, confrade por excelencia, con su pregón, nos dio ejemplo de lo que es querer a la Madre de Dios, y en especial a nuestra Madre del Carmen. Por él, para que nuestra Madre lo proteja a ella, a su familia. ¡Todo el mundo al trabajo! ¡Vamos a llevar al cielo a la Madre de Dios! ¡Dos por igual, marinero! ¡Este! ¡Vamos a llevar al cielo a la Madre de Dios!